De regreso pa' mi tierra, no me extraño al pulgarcito, lo dejamos por la guerra, no me extraño al pulgarcito, salvándoles es mi tierra. Yo, muchos ojos debieron sufrir y aunque no quisimos tuvimos que partir, pero no era nada contra... ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Mr. K de Conflicto Armado y estamos aquí loco con Cruque Estilo de Los Ángeles, papá. Un saludo para la gente de La Bahía, el tren de Babilonia, Huevos TV, y aquí estamos loco, haciendo grandes vergas. ¿Qué onda pues mi gente? ¿Qué pasó? Saludos aquí, Víctor y Yoni, en el Bay Area, jangueando con talento aquí, local. Acabamos de salir del escenario, toda la gente prendida, así que ya sabés, siempre representando a Guanaco, Azul y Blanco. You know how we do, baby. Saludos a todos los televidentes, Víctor y Yoni, Cruque Estilo, papá. Ya loco, ya saben, aquí estamos. ¿Qué onda mi gente? Aquí estamos con conflicto armado, aunque falte un cabrón porque está en la cárcel. ¿Qué onda el hombre sabe? Aquí es el hombre, ¿no? Cerote, aquí estábamos a esperar afuera, hijo puta, el 17 con todo. Ese cabrón no pagó el child support, se lo fueron a buscar en la casa. ¿De medio, de verdad? Eso ya saben, loco, aquí con todo, Steven, el CD, loco, Sport Ilegal, Rapsquad también estaba en la casa, loco. Una sola onda, talentos locales y aquí un honor compartir tarima con mis cheros aquí, Cruque Estilo, papá. Ya sabés cómo es la mierda. Los podríes, los lastimos, vos a ver, loco, como estamos diciendo aquí con Cruque Estilo, como dijo el hombre, es un honor estar compartiendo el escenario con ellos. Gracias a Jen por invitarnos, Babylon Train, Bojave, cómo le hacemos, Huevos TV, Tojitito, loco, saludos y gracias por tenernos. A mí me encula la cumbia, pero también me gusta el hipodomía, el reggaetón y todo eso, así que hay que tirar todo ahí en la licuadora y lo que salga, ¿verdad? Que sea el cabrón y me gustar. Bien. A ver, ¿estás bailando? A ver, ¿dónde está mi gente? Dale, 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 para abajo, para abajo. ¿Qué traza? Pues estoy reportando para Babylon Train, con Cruque Estilo, estamos con el Víctor y con el Johnny, queremos que nos platiquen un poco de su historia para la gente del área de la Bahía, ¿qué traza, carnal? Aquí estamos con conflicto armado, ¿me? Hoy ya ven, nosotros somos salvadoreños, estamos aquí llevan unos 3, 4 años, estamos intentando con el Cundinier, para acertarles, demostrarles a la gente que es salvador, que tiene talento, que tiene que saber, ¿me? ¿Dónde están los mucos? Esta vuelta la gente de Santa América me ha brindado. Ok, este cruque de estilo, díganle unas palabras a la gente del área de la Bahía, porque la neta aprendieron y ahora están empezando una base para el futuro, ¿verdad carnal? Entonces la neta es un buen apoyo, estamos bien enorgullecidos de que hayan estado de corazón y pues aquí los esperamos, ¿no carnal? Entonces platíquenos un poco de lo que es lo que le ofrecen a la banda. Aquí cruque de estilo, con conflicto armado, tenemos el juego bajo el candado, pues ya sabes, un saludo a toda mi gente salvareña, pues ya sabes que aquí estamos en el Bay Area y aquí no solo hay mexicanos, guatemaltecos, aquí hay salvadoreños, mexicanos, de todo. Un saludo, un saludo a toda la gente latina que nos está apoyando y que apoyan el movimiento, men. Pues ya sabes, 3, 2, 1, como en Salvador no hay ninguno, madre. Así como dijo Yoni, guatemaltecos, baby, viene el nuevo álbum que hice de septiembre, se llama Los Titulares, aquí representando, bien grande, bien grande, así que apoyen mi gente. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter, estamos ahí en cruqueestilo.com, así que para la gente que no sabe quiénes somos, no sé dónde están porque estamos en todos lados. Pues ya saben, esa banda, esto es Babylon's Train y esto es cruqueestilo. Mira, de aquí estamos, cruqueestilo. En la casa, con las manos en la masa, arriba es Salvador. Babylon's Train. Babylon's Train. Babylon's Train.